Bienvenidos, el día de hoy hablaremos de dos conceptos importantes en corte que son graduación y degradación, así que comencemos. ¿Cuándo hablamos de graduación? Es cuando en un corte aportamos grados con los dedos al cabello usando ángulos de corte. Esto crea una distancia hacia afuera del cráneo con nuestros dedos. Estas posiciones permiten que los cabellos de la parte superior queden más largos que los de la parte inferior. Aquí el cabello si es corto tiende a irse hacia abajo imitando la forma de la cabeza, es decir, las capas de cabello se apilan hacia abajo unas sobre otras. Algunos estilos que podemos mencionar como ejemplo de este efecto de graduación son cuando hacemos efectos en la parte posterior de los cortes clásicos de dama, los cortes bob en los estilos tradicional, en los cortes donde se usen ángulos o diagonales internas, en los cortes donde se usen ángulos redondeados, en los cortes donde usemos particiones horizontales cortadas con desplazamiento en la zona inferior o en elevación sobre el mismo punto y máximo perpendicular. Y cuando hablamos de degradación es cuando usamos técnicas de corte donde lo que hacemos es restar grados. ¿Esto qué significa? Que aquí los cabellos superiores quedan más cortos y los inferiores quedan más largos. En estos casos las secciones de cabello las elevamos para cortarlas con grados mayores a 90 grados, es decir, grados mayores a lo perpendicular. Algunos estilos que podemos mencionar como ejemplos son los estilos de cortes desfilados, por ejemplo el corte en B con capas, los cortes donde usemos ángulos externos y así sucesivamente. Y es aquí esta aclaración de estos dos importantes conceptos que usamos mucho en corte.